hola amigos hoy les traemos un nuevo vídeo el nuevo vídeo se titula misión cacería, vamos de cacería a ver cómo nos va qué se hizo pedro aquí habrá camino por acá aquí vamos en la jungla bueno andamos prácticamente buscando las vacas de mi sobrino porque creo que le perdieron en esta montaña ya aquí está uno de los ganados aquí está otro los encontramos antes que mi sobrino aquí están otros y ese toro quién es se lo dio algo bravo este toro está bien bonito este toro ¿verdad? bien bonito, bien orejón, está bueno pues acá es raza de vacas lo bueno es que está toro bueno amigos seguimos por acá mi sobrino lo anda buscando por otro lado y encontramos nosotros antes el ganado un día de estos voy a subir un vídeo el sobrino me va a enseñar a ordeñar la vaca aquí supone que es notificación pero todo montoso está está mal está mal y la chela apúrate chelita te va a comer una serpiente ahí bueno que continuamos este sol está fuerte apenas son como las 10 de la mañana ¿cómo se llama este jocote? pues sí ahí tiene unos ralos ahí viene el sobrino los encontramos antes que vos las vacas las encontramos antes que tú ahí como ibas a saber ahí están todos ahí están todos bueno quiero ver a ver si es cierto que es bueno para escarbar y sacar esa piedra de ahí ahí está la piedra el toro está ahí aquí estamos estamos este en la búsqueda de un armadillo un kuzuco vamos a ver si tenemos suerte aló no me dijiste donde lo vas a llevar de vuelta salite para el lado del sol para que no te piquen los ancudos ¿dónde está la bici? ahí no te vas a solear ¿dónde está la bici? ahí no te vas a solear bueno aquí continuamos con la bici bueno aquí continuamos con la búsqueda del kuzuco una piedra salvaje un jabalí tan salvaje porque ahí va la cueva de los jabalí ahí se ve la cueva de los jabalí están escarabando para ver si se encuentran se encuentran a las piedras creo que nos equivocamos donde estábamos escarabando ¿qué otra dirección lleva? búsquelo, búsquelo estas mascotas andan al lado allá andan viendo la otra cueva búsquelo búsquelo ¿Rocky? sí, ahí yo la tapé pero es la que te dije que estaba tapada la que iba por ahí no está tapada todavía bueno vamos a continuar aquí en la búsqueda a ver si lo logramos encontrar yo me lo tiro encima ya regresamos ¿sintió que ahí está? no creas que no pues que el búsquelo ya lo siente antes ahí está, ya está comenzando a rascar a ver la chuchita el chucho no los engaña del saco ¿me damos? ya, toda la cabeza metió a ver la cuerva acá entero por acá toda la cabeza tiene adentro de la cueva el perrito para acá no vas a va a calpear a la chucha mira, te está ayudando a escarbar búsquelo, búsquelo búsquelo, búsquelo búsquelo, búsquelo que bonita con todo ya ves la onda más que a su hijo este car va más rápido que yo dale bote ahí lo está buscando ahí está probando ahí está probando ahí está probando ahí está probando chicas ven los piecitos me está tirando la tierra la chucha no, la cueva no le destape dejó lo de aquí la cueva de allí no le destape dejó lo de aquí pero es muy largo pero es muy largo a ver que cuánto pero no hay solo bueno aquí continuamos como pueden observar la chucha quiere encontrar al animalito ahí está sacando la tierra voy a meter la tierra que está ahí ahí está ahí está ahí continúa toda la tierra me tira encima no se da por vencida la territa sigue escarbando pero ya está cansada pobrecita pero no se rinde ahí acaban de tapar la cueva para que no se vaya a salir por ese lado y se vinieron para este lado para ver si le pueden encontrar el tope de la cueva van a comenzar a escarbar de ese lado vamos a sacar la vara a ver si lo logran para poder encontrar el tozuco está bien difícil porque miren todo el tramo que tienen que buscar tienen que escarbar para saber si está aquí está la entrada y hasta allá está así que van a ver si logran encontrarla el final de la cueva desde ese lado así que ya regresamos no olviden suscribirse al canal y darle like y activar la campanita de notificaciones para que se enteren cuando subamos un nuevo video aquí en su canal Locas Aventuras en El Salvador regresamos bueno amigos aquí ya escarbaron el lado que les dije que estarían escarbando y ahí está como pueden ver ahí está el tozuco no lo han desenterrado totalmente porque no sabemos si todavía está vivo así que ahí están ahí está cuidado dueños que si le salen carreras no, como no son rápidos estamos buscando la oreja está aquí la oreja está aquí la cuerda tiene atrás claro vamos a agarrar la cola y vamos a ponerle el pie ahí entonces o algo y va a estarle para atrás a pesar que ya lo encontramos no va a estar fácil sacarlo no va a estar fácil pero ahí están intentando ¿sienta el rollo aquí? ¿se mueve? aquí la perrita está pendiente ya lo sintió también ya lo sintió también ya se le va a pedirle ahí ahí está ya se murió quizás ya se hubiera movido ya se me está viendo para saber si está vivo está muerto está muerto está muerto el motivo que está muerto es porque por la noche andábamos de cacería y le disparamos y se nos escapó pero vimos a dónde se nos había escondido menos mal que los fuimos venimos a escarbar porque se había echado a perder pero no se ha traído no quiere seguir no quiere seguir no quiere sacar muerto seguro que está muerto seguro que está muerto no nos ha dado la cañada ay no ay no y y y vaya estando vivo y nos muerde no y bien chiquita tienen las niñas también no muerden yo no sé bueno ya volveremos en cuanto mi primo aquí lo termine de sacar porque está algo difícil regresamos bueno amigos aquí está ya lo terminaron de sacar de la cueva aquí está levantalo agárralo con la mano agárralo con la mano pues para poder grabarlo aquí está el kuzuco está grande verdad ahí está la fiera lo logramos costó pero pero ahí está bueno espero les haya gustado este video y déjenos sus comentarios y nos vemos en la próxima hasta la próxima chau